El juego de la película La película de la película Mejor de la película Yo soy Alberto Y soy Negromicon Yo soy Negromicon Mejor de la película Mejor de la película Claro, lo que pasa es que ahí tendríamos que Definir muy bien Qué personajes son convencibles o que personajes solo están ahí para dar apoyo a los jugadores tiene que haber unos jugadores entonces eso, tiene que haber digamos un resorte, o sea, tienen que poder interactuar con los personajes que haya en el escenario y que haya algunos que tocando las teclas adecuadas sea como les convencen y como consigue su objetivo pues bueno, somos una asociación lúdica en principio dedicada pues a ciertos tipos de ocio que más o menos o sea, todos compartimos que son pues esos juegos de simulación juegos de rol prácticamente todo tipo de juegos de tablero así un poquito originales o con un poquito de interés no sé y bueno no sé también estamos interesados en cine, manga cómic, o sea, somos gente que comparte pues un montón de hobbies de ese estilo y bueno como actividad digamos, pues sería más bien enseñar en qué consisten los juegos de rol y bueno, ampliar a ser posible nuestro número de socios y que mucha gente pues aprenda lo que es jugar a rol y jugar a juegos de tablero y demás pero que, no sé, es muy fácil villanizarlos y hacer venimos del futuro porque con Santos se han convertido en Skylab y vamos a intentar impedir que no sé, es muy peliculero pero bueno bueno, es un juego de rol, ¿no? pero es un poco peliculero en un espectáculo de este ejemplo exacto es que el problema es eso que al tratar con datos reales y datos dentro del que cabe y decir, bueno que son los personajes son muy cercanos a nosotros mismos claro no te sales realmente de tu personaje es que realmente igual hablamos con vecinos que estaban allí ¿sabes? entonces la idea es que de esto podemos sacar y sacar una historia que la gente se implica un poquito sin necesidad de que sea el tendero malo y el sindicalista bueno y a ver si podemos conseguir un equilibrio con eso pues ahora sería aquí en el aula de cultura de San José ya hace más diez años más, creo yo yo diría que más como mínimo doce sí antes de eso estuvimos también unos cuantos años quizá cinco o seis en Hospita en Hospita que era el local este del ayuntamiento en el cual nos enseñaron había un monitor un poquito que hacía actividades y luego pues aparte nosotros continuamos un poco la actividad luego pasa que el local cerró se convirtió pues un poco en un punto de información del ayuntamiento pero ya sin actividad juvenil y nos mudamos aquí nos acogieron y aquí estamos cuéntenos cosas y ya está después de creo cuatro o cinco sesiones o sea si no nos explota el cráneo yo creo que tenemos información para vamos para dar y vender y sobre todo si empezamos a ver pues claro lo suyo sería hacer una cronología ¿no? ¿qué pasó en este año? ostras en este año pasó algo que fue importantísimo porque valió la vida en el bar hay un blog del José Serrano que es todo por años todo lo que pasa en Merviche por años o sea y en un año pone hasta si la rata de la escuela no sé qué que tiene de mascota P5 se ha muerto a mí me dijeron porque resulta que estudié historia y me ha tocado como era algo de asesoramiento histórico pues ya ya pensaron en mí como ya comenté mi especialidad no es la cosa cercana sino África pero bueno alguna cosa he leído y mira siempre va bien a aprender algo y bueno a mí me interesa me apunta a todas estas actividades de asesoramiento histórico y siempre me las bueno siempre me las encologan a mí no sé está un poco bueno tenemos otro experto ya considerate pues eso y yo por mi parte pues como normalmente ya hemos hecho varios varios roles en vivo varios argumentos así de partidas para ver a las personas pasa que la verdad un poco el reto de decir normalmente no son o sea los roles en vivo suelen estar basados en la misma ambientación que el resto del juego o sea cosas de fantasía yo que sé medievales de no sé de intrigas entre vampiros y cosas por el estilo y por una vez quizá quería no sé estaría bien intentar hacer algo que fuera algo más cercano que la gente lo pudiera experimentar y que quizá no sea algo bueno ya de por sí es complicado o sea intentar vivir una historia que en realidad lo podría haber pasado a cualquiera es decir hasta cierto punto es fácil evadirse y pensar que eres un héroe de acción pero quizá hacer una historia en la cual la gente se pudiera meter que explicase la historia de algo cercano a ellos pues puede ser un reto la primera parte de la partida podría ser eso los primeros embajadores de Belvinche te vuelven ¿no? y te tenéis que convencer a la gente para que venga aquí está la inventad lo que sea por ejemplo lo que explicaba el chico este de aquí de tirar los bloques era antes de esto esto ya es cuando estaba en reconciliado cuando ya no se construía más pues en realidad de hecho sería más bien al revés el potencial del juego de rol se sacó para fines lúdicos esto era en el 75 cuando se creó el primer juego que era Dragon's y Magmorras que era básicamente el traslado a un juego de tablero de figuritas a hacerlo con personajes y que más o menos se interpretase y demás pero antes de eso el juego de rol se utiliza tanto en empresas para meterse para desarrollar la empatía también como a veces como incluso como terapia psicología sí y sobre todo ayuda más que nada eso a desarrollar la empatía claro si te metes en el pellejo de alguien por mucho que sobre todo si es alguien diferente a ti o sea interpretas a alguien que normalmente no alguien que se comporta de una manera que tú no te comportas habitualmente pues aprendes a comprender otros comportamientos también o sea eso enriquece yo diría y aparte desarrollar la imaginación que a veces pues con tanta no sé con tantos medios que nos dan un poco con las cosas masticadas pues el coger sencillamente con el lápiz y papel imaginar una situación aparte es conversacional con lo cual promueves la relación con las otras personas no es o sea quedarte delante de una pantalla y tú o sea que todo te lo den las imágenes te bombardean sino que realmente te imaginas lo que ocurre y a veces bueno sencillamente puedes salir de la situación cuando quieras para comerte unos panchitos pero que realmente puede llegar a ser muy pues eso enriquece yo creo pero es que yo en la dinámica no lo que pasa que realmente no interactuas con los personajes como si fuera natural claro o sea no te metes en la historia porque en realidad es como una competición es como en una gymkama o como jugar a la kuznabel aquello es eso de es que ha sido un ejercicio deportivo no lo único que tienes es la dinámica aquí también tienes 20 minutos para desarrollar bueno es un juego propiamente dicho es un juego es el tema de decir te hablas con uno o sea hablas con otro tiempo pero por ejemplo tiempo cada vez igual que tú aquí tienes 20 no es igual lo único que es mucho más que ganar o sea es rollo más juego de si tú aquí vas a tener 20 minutos donde todos iban a participar en 20 minutos en desarrollar una acción en un momento y luego ibas a cambiar la historia es como alargar o sea que todas esas cosas pasan a la vez en realidad juegan más tiempo si lo que pasa es que también es un poco artificioso el tema de decir claro estás hablando con alguien que representa una época representa todo lo que también es cierto que es una persona que te está contando su visión de algo que ocurre aquí los personajes pero entonces ¿qué interacciona? o sea el jugador sencillamente está ahí escuchando lo que dice y los baila no porque tú puedes hacer la misma acción que íbamos a representar aquí pero eso en realidad aquí está pasando esto y aquí está pasando otra cosa en otro momento histórico hombre es trabajo en equipo o sea que si va bien para no es bueno de hecho una de las cosas que vemos siempre es que un grupo de jugadores cuando más o menos llevan tiempo compartiendo una partida además piensan en equipo o sea piensan como equipo normalmente los retos en las partidas suelen ser bastante estandarizados sí pero si no trabajas en equipo si cada uno va por su lado no lo consigues además cada uno suele tener su papel y normalmente se los intercambian o sea el que un día oye ser el guerrero el mazo así tal cual otro día será el mago que se mantiene en retaguardia entonces claro o sea nos cambiamos de papel y además aprendemos siempre a cubrirnos los unos a los otros o sea en ese aspecto realmente desarrolla también el pues sí el juego en equipo y también te hace más rápido a la hora de pensar o sea siempre las situaciones se plantean como un reto y de una manera u otra lo sacamos resolviendo y un equipo bien compenetrado de jugadores pues normalmente a veces es una maravilla verlo funcionar o sea por ejemplo a veces partidas de gente que empieza y claro pero estás muy cortado de hablar y demás al cabo de un tiempo realmente o sea tienes labia o sea interrumpes al que está contando la historia un poco para decirle la tuya y es hora de ver a alguien que con el tiempo se convierte en alguien pues mucho más mucho más sociable también lo de cambiar como si fueran en plan viñetas congelados esperando a que alguien venga a interactuar con ellos claro nos va a ser muy complicado puedes tener un mapa y sobre todo porque también es la posibilidad como puedes esperar pero si es lo mismo lo que tú estás planteando simultáneamente lo que aquí se quiere organizar se coincide con una cosa detrás de la otra pero en realidad es lo mismo tú aquí vas uno detrás de otro y aquí puedes ir a un tema aquí es lineal o sea yo vamos a ir todos hacia el mismo lado y aquí cada personaje puede ¿qué ventaja tiene? pues que puede haber una complejidad mucho mayor en la hora de intervenir en tu construcción de la historia porque puedes ir para atrás modificar una cosa que has hecho y volverla a hacer de otra manera volver otra vez la parte buena que tiene esto es que por ejemplo se puede limitar a que los jugadores vayan de uno a uno aquí sabes que todos los jugadores van a tener que interactuar a la vez y porque sencillamente haya algunos que se dejen llevar por los otros o que estén un poco pasivos y que no hagan preguntas y sencillamente vean cómo los otros actúan aquí por ejemplo lo que sigue es cierto es que si limitas en que cada escena solo pueda interactuar un jugador a la vez haces que cada uno tenga que participar en toda la escena hombre la parte buena es que conforme nos hemos ido documentando hemos visto que hay cosas que realmente o sea son novelables no quiere decir alguna de las relaciones entre las asociaciones y las peleas que ha habido para conseguir cosas que en principio hoy día suponemos como básicas o sea realmente son épicas en principio del barrio si, si la verdad es que tiene mucha épica la trama de las de las empresas multinacionales si lo de la Monsanto me ha asustado igual cada grupo se puede conseguir los objetivos luego pues si se hacen dos o tres grupos pues igual no hace falta que cada uno tenga que conocerlo todo lo malo es que a veces hay jugadores que se dejan un poco llevar por los otros o que sencillamente se caen un poco helados si lo pones en grupo también puede ser que sencillamente si gana el grupo y al menos vayan consiguiendo enterarse de lo que está ocurriendo grupos de dos o tres vale vamos sacando cosas vamos sacando cosas que pues todo va a apabilar que te la hago nosotros tratamos con la parte lúdica con la parte digamos de escapar un poco del papel que siempre haces y buscar un papel pues diferente meterte en el pellejo pues de un héroe de opereta o del actor en una película de acción pero claro esto precisamente nos llama la atención porque también es salirnos un poco de nuestro papel habitual para hacer algo que a la gente le pudiera resultar más cercano y por otro lado también es un reto por el tema de eso de precisamente aplicar las reglas que conocemos y el hacer una historia que es la parte de la partida del que hace la partida de rol que es el que se inventa un argumento y demás pero aplicado algo que ha sucedido y para que gente digamos que pudiese ver esta partida sin saber nada de los juegos de rol pues se lo pase bien y aprenda cosas y demás es un poco el reto que creemos que se puede hacer la cuestión es bueno depende de cómo a ver cómo sale Música Gracias por ver el video.